La Guardia Civil desmantela en menos de tres días una plantación de marihuana instalada en dos viviendas. Se han incautado 548 plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, casi 6 kilogramos de cojollos de la misma sustancia y una gran cantidad de material para el cultivo y elaboración. Las actuaciones se iniciaron el pasado 15 de febrero, tras ser detectada por la Guardia Civil de Chaló la posible existencia de una plantación de marihuana en la localidad de Parsén. Inmediatamente pusieron los hechos en conocimiento del área de investigación de Benisa Moraida, que inició la operación. En apenas tres días, la Guardia Civil realizó una rápida investigación para localizar al autor, solicitar a la autoridad judicial el registro de las viviendas y proceder a la detención del implicado.